Atención que ya llegó una nueva actualización de una aplicación muy querida por ustedes. Estuvo durante bastante tiempo sin servicio, pero ha regresado con toda la aplicación. Se llama MXL. Si no la conocías, te va a gustar mucho y te voy a explicar de qué se trata. La aplicación básicamente es un reproductor de contenido multimedia donde vas a poder organizar y gestionar tus listas, favoritos, búsquedas avanzadas, tiene gran compatibilidad con varios codes de video y puedes hacer una que otra cosa muy interesante. Esta aplicación es compatible con cualquier dispositivo Android. Si tienes un celular, un TV Box, Fire TV Stick, Google Chromecast, tableta, bueno, televisores con Android TV o Google TV, va a funcionar sin ningún inconveniente. Tengo dos versiones de este video y una es la versión pública, la que estás viendo actualmente, donde te muestro cómo instalar o actualizar la aplicación de forma muy básica y sencilla. Y la otra es la versión miembros, podríamos decir, donde muestro ya todo el funcionamiento de la aplicación, tips, trucos, bueno, cosas muy sencillas y eso lo vas a encontrar en mi link de video que puedes estar, o está en la video o está en la descripción de este video. Voy a hacer esta actualización en mi Google Chromecast 4, el cual tiene Google TV. También si tienes un televisor con Google TV, pues va a funcionar y va a hacer exactamente los mismos pasos. No es mucha la diferencia en la instalación entre un Google TV y un Fire TV Stick, TV Box y ya lo tendríamos que hacer directamente por el navegador, por el Google Chrome y listo. No sería más, vamos a cambiar. Si estás viendo este video en un celular, vamos a pasar a pantalla completa, vamos a cambiar la posición del celular y si estás en televisor, no tienes que hacer absolutamente nada. Vamos a ello. Para poder hacer la actualización e instalación correctamente, vamos a hacer estos pasos tal cual lo que estoy mostrando. Primero vamos a ir a la opción, a las opciones de ajuste, la rueda dentada, vamos a buscar la parte de sistema. Seleccionamos, después vamos a buscar la opción de acerca de, la cual se encuentra en la primera parte y después de esto vamos a buscar la parte que indica compilación. Vamos a presionar varias veces, son siete veces, pero vamos a presionar varias veces el botón de seleccionar. Una vez atrás vamos a buscar que haya quedado habilitado. No vamos a ingresar, simplemente es para revisar que haya quedado habilitado. Perfectamente, opciones para desarrolladores. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es modificar algo del sistema de seguridad. Damos clic atrás o presionamos el botón de atrás y vamos a buscar la opción que indica privacidad. Perfecto. Después de esto vamos a buscar la opción que indica o muestra seguridad. Y dentro de seguridad hay una opción que dice analizar las apps con PlayProtect. Vamos a deshabilitar esta opción para poder instalar aplicaciones de forma externa y sin ningún inconveniente. Después de haber hecho esto, vamos a presionar varias veces el botón de atrás y vamos a instalar una herramienta muy conocida por todos ustedes. Y si no la conocen, es muy conocida en este ámbito. Está en la parte de categorías de apps, herramientas y es la primera opción. Se llama Downloader. Si no está ahí o si no la desaparece, simplemente nos vamos a la parte de búsqueda de apps y juegos. Buscar apps y juegos. Vamos a poner la D. Vamos a esperar. Ponemos la D. Y presionamos la lupita y obviamente nos va a aparecer Disney y Downloader. Simplemente damos seleccionar y procedemos a hacer la instalación de este navegador que es muy utilizado tanto en Google Chromecast como en Park TV Stick para hacer las instalaciones de aplicaciones externas. Vamos a dar a abrir. Ya en el Downloader podemos hacer dos opciones. La primera que es poner el nombre de la aplicación MXLTV APK y darle en Go o poner en este caso un acortador que es la opción más rápida y sencilla. Le vamos a dar clic en Enter o presionar Enter o seleccionar Enter y vamos a esperar los 5 segundos para que nos direccione a la página principal. Perfecto, ya empezó a cargar. Y después de que estemos en la página principal vamos a deslizarnos hasta la parte final donde nos muestra la opción de seleccionar nuestro dispositivo que hay varias opciones pero pues digamos que la más común es Fire TV, My TV y My TV Box. Le damos a la opción de opción 1 directo y va a empezar a hacer la actualización si ya la tenías y quieres actualizarla o la instalación. En este caso vamos a darle a instalar. Vamos a esperar y acá se nos salta este mensaje de seguridad. Le vamos a dar configuración y vamos a habilitar a Downloader para que pueda hacer instalaciones de aplicaciones externas o aplicaciones de terceros. Aquí ya está haciendo la instalación. Le vamos a dar todos los permisos necesarios. Recuerden que el nombre de la lista es el mismo nombre de la aplicación.